Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy, novedades, novedades dentro del blog de Excel, publicadas de hecho hace un ratito, hace apenas unas dos horas, dice por acá, publicado el dieciséis de julio de dos mil veinticuatro, a las seis de la mañana, hora de México. Ahorita yo tengo por acá siete cuarenta y cuatro, estoy comenzando el día y no quise desaprovechar la oportunidad, pues, de mostrarles algunas cositas que son mínimas, son de gestión y son todas dentro de Excel para la web. En mi experiencia particular, yo no uso mucho el Excel para la web, pero dentro de las empresas, pues, con el tema de la colaboración y de tener los archivos al día, muchas personas sí utilizan bastante Excel para la web. Entonces, es importante que, pues, revisemos estas actualizaciones. Mira, vamos por acá al blog. Dice, cuadrícula de Excel modernizada, parte dos. En realidad, son pocas cosas, ya no son cosas de la cuadrícula, simplemente el título del blog, Microsoft, pues, dejó dejarlo así. Optó por dejarlo como parte dos de lo que vimos en un video pasado de las cuadrículas, pero son otro tipo de cosas, pero están interesantes. Mira, dice por acá. Sumerjas en las últimas mejoras de Excel en la web, donde hemos optimizado su experiencia con las hojas de cálculo para que sea más intuitiva y eficiente. Ahora, obtener una vista previa de los hipervínculos, personalizar la vista, cambiar el nombre de las hojas y más, es más sencillo que nunca. Lo que permite es centrarse en lo que más importa sus datos. Mira, la primera opción que nos dice por acá. Vista previa de hipervínculos. Ahora, cuando pases el cursor sobre los enlaces o internos, verás vistas previas de hipervínculos mejorados para, mejoradas con opciones para copiar, editar o eliminar el enlace. Si hay una miniatura de la página vinculada disponible, también la verás, lo que te dará una mejor idea. Es como estos tooltips de Power BI, obviamente con datos. En este caso, pues van a ser con datos de la web, de el vínculo que tú estás generando. Mira, por ejemplo, yo aquí he agregado algunos datos. Le voy a dar F11 para poder ver la pantalla completa del navegador. La verdad es que una de las cosas por las que a mí no me encanta Excel para la web es todo este espacio desperdiciado con el navegador. Pero bueno, esto se arregla de esta manera. Le damos F11 a nuestro navegador y vemos Excel como si fuera pues tal cual la aplicación de escritorio. Mira, aquí yo tengo algunas imágenes cargadas a partir de unos links. Y aquí en la categoría, en la categoría yo le he colocado algunos vínculos de este tipo de productos de las páginas de Walmart. Un vínculo. Y mira, lo que dice es que ahora, si yo paso por aquí esto, me va a dar pues prácticamente una vista previa. Vean, ahí dice plátano chiapas por kilo. Ahí dice el vínculo de la página de Walmart. Me dice que puedo copiarlo. Si yo me voy acá, vamos nuevamente aquí. Si me bajo al vínculo que esto, esto no me gusta mucho. Mira, por ejemplo, si me muevo tantito, desaparece. Si no, si no lo hago con normalidad, pues lo que hace es que pues se desaparece el vínculo. Mira, aquí puedo copiar el vínculo para poderlo utilizar o navegar en internet. Puedo editarlo o aquí quitar el vínculo de este sitio. Y me da una vista previa con una página web de lo que viene en la página de Walmart. Y posteriormente, pues, me dice ahí la descripción en la parte de abajo. ¿Vale? Por acá, por ejemplo, puse un vínculo de ropa. Dice por aquí. Igual. Lo que sucede y lo que estuve notando es que cuando tú lo pasas por primera vez, como que lo retoma, lo carga y a lo mejor en las primeras vistas no te da nada. Mira, por ejemplo, aquí no me da nada de ropa, no me da ni una imagen, nada. Simplemente me da una pequeña descripción o probablemente no haya ninguna imagen vinculada a esa dirección web. Vamos a ver, por ejemplo, en la parte de electrónica. En la parte de electrónica, si dice electrónica en Walmart, me da una imagen de una laptop y me da una descripción abajo, ¿no? De lo que es la categoría de electrónica dentro del sitio web de Walmart. Por acá en alimentos, igual, me da algunos alimentos y me da igual, pues, algunas descripciones, ¿no? Y los mismos botones para poder visualizar la información. Aquí en la parte de bebidas me pone una bebida, una imagen vinculada a la categoría de bebidas. Y por acá puse también alimentos, aquí igual, en la parte de hamburguesas. Pues, bueno, me pone ahí una imagen de unas carnes para hamburguesas. Y, bueno, creo que en general esta opción, pues, puede servir para algunas cositas ahí interesantes. O, por lo menos, para obtener información específicamente de los vínculos que nosotros tenemos dentro de las celdas de Excel en la web. ¿Vale? Me parece una herramienta bastante, bastante buena. Vamos a regresar a el navegador. Dice por acá, de hecho, aquí me muestra una imagen. Y me dice por aquí, ajuste fácilmente el zoom en la barra de estado. Personalizar el zoom en la cuadrícula es ahora más fácil con la barra de estado. Ahora puede editar rápidamente los valores de zoom para adaptarlos a sus preferencias. Y me muestra ahí una animación de cómo tengo dos formas. Puedo darle más menos para ir subiendo el zoom dentro de Excel. O una lista desplegable con diferentes porcentajes de zoom que yo necesite a la hora de trabajar en Excel. En Excel para, en Excel para escritorio. Pues, creo que esa opción siempre ha estado, déjenme ver. Ah, no, en Excel aquí lo que tenemos, pues es este más, que además de tener el más menos, puedo utilizar el signo más menos. Puedo utilizar esta barrita de desplazamiento, lo cual aumenta y hace más pequeño el zoom. O puedo darle doble clic aquí al porcentaje y me va a dar estas opciones para navegar dentro de Excel. Tal vez lo que esto me ayuda dentro de Excel para la web es que no tengo que abrir tantos, pues, campos y cuadros de diálogo. Sino que directamente aquí le doy y, pues, llevo al 100, al 125, al 200%, por ejemplo. O puedo usar, pues, aquí rápidamente, puedo usar el botón, ¿no? Para poder aumentar o disminuir el zoom. Es una buena herramienta, la verdad es que no sé si esto antes no estaba aquí en Excel para la web o porque es que sea una novedad. La verdad es que, como les decía, no uso mucho Excel para la web, pero bueno, me parece buena herramienta. Lo que sí creo que me ahorra, a diferencia de Excel para escritorio, es que aquí para poder asignar un porcentaje, te abre además un cuadro de diálogo y, bueno, al final todos esos movimientos de cuadros de diálogo y demás, pues, sí representan de pronto más, se hace más tedioso a la hora de trabajar con las herramientas, ¿vale? Vámonos de este lado por acá, dice, cambiar el nombre de una hoja sin problemas. Cambiar el nombre de las hojas ahora es más fácil. Simplemente vaya a la pestaña de la hoja, haga doble clic para cambiarle el nombre directamente sin tener que navegar por los cuadros de diálogo. Pero, vuelvo a repetir, no sé si esto sea una novedad. En Excel yo es lo que siempre hago con las hojitas. Si quiero cambiar aquí, le vamos a poner informe. Vamos a colocar aquí, pues siempre con doble clic puedes utilizar esto o le puedes dar clic derecho y cambiar nombre. Y aquí, pues, pones informe 2 y por acá conclusiones y cosas como estas. En Excel para la web no sé si antes era diferente, pero, bueno, pues ahora lo puedes hacer como dice ahí, haciendo doble clic. Por ejemplo, aquí, si este lugar de muebles, pues no era muebles, era alimentos, pues aquí lo colocas. Aquí, si quieres cambiar el nombre, de la misma manera puedes hacer doble clic, cambiar el nombre y listo. Pero, bueno, Excel nos lo muestra aquí como una novedad dentro de Excel para la web. Acuérdense que todos estos cambios son para Excel para la web. Otra de las cosas que sí, eso sí lo conocía bien y es importante, es que ahora podemos abrir archivos locales dentro de nuestro Excel para la web. Dice por aquí, hemos añadido una práctica opción, abrir archivos desde este dispositivo en el menú archivos. Esto te permite cargar un archivo local en tu OneDrive y acceder directamente desde tu navegador. Anteriormente, lo que teníamos o lo que siempre ha sido es abrir documentos que tenemos guardados en nuestra cuenta de OneDrive a la que estamos conectados. De hecho, cuando generabas un nuevo libro, tenías que guardarlo en OneDrive para poder tener acceso para Excel desde la web. Ahora no. Ahora podemos también, además de abrir archivos que ya están en tu OneDrive, puedo abrir un archivo que se encuentre de manera local. Por ejemplo, aquí tengo algunos archivos en mi escritorio, en mi dispositivo de manera local. Por ejemplo, puedo abrir este. Y lo que hace es cargar el archivo, cargar el archivo en OneDrive y posteriormente abrirlo. ¿Para qué? Pues para que este tenga la opción de autoguardado. Hagas algún cambio en este y entonces pues ya prácticamente trabajes con él, pero pues este archivo se va a ir a la nube, ¿vale? Contemple nada más esa parte que puedes abrir, pero los cambios que se hagan no se van a guardar de manera local, sino que se van a ir a la nube y desde la nube vas a trabajar con ellos en Excel para la web. Simplemente es como la parte de abrir el documento, subirlo a la nube y después trabajar sobre él dentro de Excel para la web, ¿vale? Para que contemplen eso. Si quieren guardar el archivo y hacer los cambios, guardarlos de manera local, pues aquí lo que corresponde es utilizar Excel en la versión de escritorio. ¿Vale? Vamos a ver alguna otra novedad que dice por acá. Ahora, nuevos atajos de teclado para un acceso más rápido. Buenas noticias para los entusiastas de los atajos de teclado. Hemos añadido una compatibilidad con los atajos de teclado con acelerador al E, al B, al I, al O, más de 120 atajos. Además, hemos modernizado el cuadro de diálogo de atajos con información y estilos más completos. ¿Cómo puedo acceder a este cuadrito de atajos de teclado? Pues acá abajo puedes ir a este iconito y dice métodos abreviados del teclado. Le damos clic y aquí vas a poder ver todo. Mira, aquí puedes ver todo o puedes buscar alguna palabra y te va a dar pues lo que corresponde a esto, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque pues algunos comandos se empalman con lo que es un comando de tu navegador web. Entonces, algunas cosas por acá cambian respecto de la versión de escritorio. Y bueno, es importante que si tú eres de los que trabaja mucho con comandos, que eso es bastante bueno, pues revises todas las opciones que nosotros tenemos acá. Aquí te dice todos los comandos, los de edición, los de formato, navegación, revisión, selección, vista, los que desees. Aquí los vas a poder revisar, los vas a poder cambiar. Bueno, más que cambiar, pues utilizar, ver cómo se hace dentro de la versión de escritorio y ver cómo se hace dentro de la versión web. Bueno, hay algunas diferencias, no en todos, algunas sí, pero bueno, aquí ya tienes todo el cuadro de diálogo modernizado, clasificado y demás para que, pues tú los revises, los aprendas y regularmente cuando ya los aprendas y los trabajes en el día a día, pues ya este cuadrito cada vez va a ser menos consultado. Todo con base en los que más utilices, ¿no? Entonces, vámonos de este lado, dice ahora, comentario y ayuda con un solo clic. Ahora puedes acceder rápidamente a accesos directos a comentarios, ayuda y accesos directos del teclado. Todo al alcance de tu mano desde la barra de estado. Sí, justo se los acabo de comentar. Aquí, estas herramientas muchas veces tenemos que andarlas buscando aquí entre los menús, en la ayuda y tienes que hacer cuatro o cinco clics para poder acceder a ese tipo de información que es de primera mano y la verdad es que eso no está muy padre que digamos. Entonces, aquí ya a la mano, como se los dije, un clic, abres todos los comandos y métodos abreviados del teclado. Con un clic por acá tienes acceso a la ayuda, a toda la conexión del sitio de Microsoft Excel para poder resolver cualquier problema, consultar alguna función, argumentos, teoría, aprendizaje y demás. Lo tienes aquí en la ayuda. O también si quieres lanzar algunos comentarios respecto de herramientas, de mejoras, todo lo que Microsoft tiene de la parte de soporte y información de problemas de la herramienta, pues lo puedes hacer. Mira, dice aquí, hacer un halago. Puedes informar sobre un problema, puedes hacer una sugerencia. Todo lo vas a tener desde aquí, en un solo clic, ¿vale? Sin que andes ya buscando entre uno, dos, tres, cuatro, cinco clics para poder llegar a cositas tan básicas que son de primera mano, como ya se los mencioné. Vamos acá por último. Ya es todo prácticamente. Me dice disponibilidad. Ya se los había dicho, estas funciones están implementadas actualmente para todos los usuarios de Excel para la web. Todos los usuarios de Excel para la web pueden utilizar estas herramientas. Muchas de ellas ya estaban implementadas en Excel para escritorio, pero si son novedades, algunas que yo desconocía, que no sé cómo se hacían. Si es que, por ejemplo, el tema de las hojas no se podía hacer más que mediante los cuadros de diálogo, pues bueno, qué bien, qué bien que cada vez vamos optimizando la gestión de información a través de la forma en cómo trabajamos con Excel para la web. Me parecen interesantes, sobre todo esta parte de los vínculos. Creo que es buena. Nos da mayor información. Nos da datos, datos o imágenes. De hecho, si tú tienes un vínculo y quieres mostrar por ahí, no sé, imágenes a partir de ese vínculo, pues creo que puedes aprovechar. Puedes aprovechar esa herramienta para mostrar más información al respecto, como si fuera un tooltip de Power BI y dentro de Excel. Seguramente que a partir de esta herramienta nacen algunos trucos para ser más específicos a la hora de consultar información en Excel. Pero bueno, eso ya se los mostraré en algún otro video, alguna idea que tengamos respecto de esto. Pero bien, estas son las novedades que se publicaron hace un ratito, 16 de julio de 2024. Espero que les gusten. Díganme si ustedes ya las conocían. ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió? Porque yo algunas cosas las vi igual. Pero bueno, díganme si ustedes ubican algo que haya cambiado específicamente. Ustedes que trabajan más en Excel para la web, cuéntenos acá en los comentarios si realmente esto representa una mejora. Si les gustó el video, pues ya saben, denle me gusta. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Suscríbanse a este canal. Les saludo a su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.